pero me pueden ayudar con eso por favor es para enviarle a los líderes ya está en el chat privado está el link de youtube tenemos un chat privado yo solo tengo a luis bueno empieza a juntar de 10 para atrás cuando lleguen a uno yo arranco me avisa cuando estemos al aire qué mal que se vea esto acá no lo puedo cuadrar de otra manera si oscuras ahí está mejor nada 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 Gracias. 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 Vamos a ver a continuación rápidamente cuáles son los momentos o los espacios que vamos a abordar a lo largo de esta hora y el objetivo de este momento. Entonces, ¿ya estamos viendo la diapositiva de contenido? Bien, gracias. Bien, lo ven ustedes, allí son cuatro los momentos que vamos a desarrollar en esta tarde. El primero de ellos tiene que ver con el contexto del examen SABER11. Aquí vamos a presentar entonces información específica para los estudiantes que están próximos a presentar el examen SABER11. En un segundo momento, pues presentaremos un poco con detalle cómo es el examen SABER11, las características que tiene. En un tercer momento y muy detalladamente vamos a presentar ideas para la interpretación de mis resultados e identificar mis oportunidades. ¿Qué puede hacer un estudiante cuando recibe los resultados? Ahí para el proceso o ahí precisamente inicia todo el uso de esa información que se entrega como parte de los resultados del examen SABER11. Y finalmente tendremos el espacio de cierre y preguntas. Estos son los cuatro momentos que vamos a desarrollar en esta tarde. Continuamos, por favor. Tienen ustedes en pantalla el objetivo del espacio. ¿Qué queremos nosotros? Sensibilizar sobre las oportunidades que genera la interpretación básica de los resultados del examen SABER11. Y la relación que esta interpretación tiene o estas oportunidades tienen con los aspectos vocacionales en la educación superior. Este es entonces el objetivo general de este espacio. Sin más preámbulos, entonces iniciemos a abordar ese primer momento que tenemos planteado. El contexto del examen SABER. Vale, Juliana. Como bien lo señalas, este espacio del examen SABER11 tiene unas particularidades y se enmarca en toda una cantidad de trabajo que se desarrolla en el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. Nos gustaría saber, Juliana. Nos gustaría saber, Juliana, que nos precises todo este trabajo, toda esta ruta, todo este camino que se hace en el marco de las evaluaciones que aplica el Instituto Colombiano de Educación para la Evaluación de la Educación, IGPES. Bueno, gracias, Wolfram. El primer elemento que queremos presentar para ustedes, creo que esta. Esta es la diapositiva. Muchas gracias. Ven ustedes en pantalla el marco general de las evaluaciones que aplica el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Calidad de la Educación. Como IGPES, nosotros tenemos un marco general que es el que ven ustedes en pantalla que denominamos el ciclo de la evaluación. Lo hemos definido como ciclo en donde un primer momento es la aplicación de las pruebas o en este caso de las pruebas que componen el examen de SABER11. Ya vamos a detallar un poco de estas más adelante. Ese es el primer momento. La aplicación del examen SABER11 o de las pruebas del examen SABER11. Para muchos de ustedes, para algunos estudiantes, para algunos padres, madres, cuidadores y comunidad educativa en general, este es como un fin. La aplicación, el momento de aplicación. Muchos de ustedes dicen, tenemos el examen en tal fecha. De acuerdo. Pero, ¿qué pasa después de la aplicación de esas pruebas? Y aquí el centro y el mensaje claro y clave que queremos dejar. A partir de esa aplicación de pruebas, el IGPES realiza los análisis, la valoración, la evaluación como tal y entrega unos resultados. Unos resultados que se entregan para este caso específico para cada uno de los estudiantes de acuerdo con lo que cada uno de ellos ha respondido. Estos resultados los definimos como las evidencias de lo que el estudiante ha aprendido. Las respuestas que dio el estudiante nos permiten ver cuáles son los aprendizajes que efectivamente él aprendió. Entonces, conocer estos resultados es el segundo elemento o la segunda parte o el segundo paso o proceso de este ciclo de evaluación. Y conocer estos resultados implica ir muy, detallar la información que se entrega como parte de estos resultados. Ir más allá del puntaje global, identificar en qué el estudiante, cada uno de los estudiantes presenta fortalezas, qué necesidades de fortalezas tiene. Y a partir de allí, pues encaminar un poco todo un plan de mejoramiento de proyecto que le permitirá llevar o desarrollar su proyecto de vida. Entonces, conocer estos resultados es el eje temático de lo que hoy vamos a desarrollar. Posterior a este conocimiento de los resultados, viene la parte de interpretación de resultados. Siempre asocio la parte de interpretación de resultados con la pregunta del por qué. ¿Por qué yo que he llevado tantos años de trayectoria educativa, que he cursado tantos grados, por qué estoy obteniendo este resultado y no aquel otro? ¿Por qué me fue tan bien? Yo tenía dudas respecto a eso, pero aquí tengo la evidencia que sí he desarrollado estos aprendizajes. Entonces, esta es la parte de interpretación de resultados. A partir de esa interpretación de resultados, ¿qué ocurre con esta evaluación? Pues la idea es que al identificar los elementos que debemos fortalecer, generemos planes que nos permitan mejorar, fortalecer eso que me ha dicho, los resultados del examen, saber qué debo mejorar, qué debo fortalecer. Y finalmente, pues empezar a hacer todo un plan para mejorar y hacer seguimiento a ese plan. Si día a día me propongo, por ejemplo, fortalecer los procesos de lectura, pues hay que ver cómo día a día yo puedo estar mejorando en este proceso de lectura, de comprensión lectora, de pronunciación y demás. Entonces, como lo ven ustedes, es todo un ciclo de evaluación el que proponemos en el IFES y el proceso precisamente inicia cuando le entregamos a los estudiantes, en este caso, o cuando le entregamos a los establecimientos educativos, los resultados. De aquí en adelante es que inicia todo el proceso de mejoramiento. Esto implica entonces ver la evaluación como una herramienta que me da información para mejorar, no como una herramienta punitiva, no como mi enemigo, no como, sino como un elemento, una herramienta que me va a dar insumos para mejorar. Esto es como tal el examen de saber 11 en este caso. Ahora, queremos presentar a continuación el marco general de las evaluaciones que aplica el IFES y aquí vamos a hablar tanto de saber 11 como, pues del marco de todas las evaluaciones que aplica el IFES. Entonces, porque los estudiantes, la comunidad educativa, pues se pregunta a veces, bueno, pero por qué ese examen para todo el mundo igual, no tienen en cuenta estos elementos, no tienen en cuenta aquello. Bueno, queremos esta vez presentarles, responderles un poco o presentarles información que nos puede ampliar un poco el por qué el IFES aplica las evaluaciones, qué aplica y cómo las aplica. Entonces, aquí hay varios elementos que debemos tener en cuenta. El examen saber 11 para aplicarse debe tener unas, debe reunir unas condiciones de aplicación. El primero es que los evaluados deben estar en el mismo nivel o en determinado, determinado tipo de formación. Ese es el primer elemento. El examen saber 11 se aplica a los estudiantes que están finalizando su proceso de formación básica y médica. Al final, en grado 11, cuando ya culmina este proceso de formación en la educación media, es cuando se aplica este examen saber 11. Se aplica a todos los estudiantes del país que se encuentran, entonces, en ese determinado nivel de formación. El segundo elemento es que el examen tiene las mismas características técnicas. Es decir, las preguntas se evalúan los mismos aprendizajes y tienen el mismo nivel de dificultad. Esto implica, entonces, que se debe, desde el ICFES, definimos los aprendizajes que vamos a evaluar en los estudiantes de grado 11. Y a partir de esa definición se construyen unas preguntas que permiten evaluar esos aprendizajes y esas preguntas tendrán un mismo nivel de dificultad en cada uno de los cuestionarios que va a responder cada uno de los estudiantes. Ahora, muchos de ustedes se preguntan, bueno, ¿pero es el mismo examen para todos? ¿El examen tiene las mismas preguntas para todos los estudiantes? No. Nosotros tenemos un conjunto de preguntas que se distribuyen en los diferentes cuestionarios. Por eso, a alguno de ustedes, a algún estudiante, le tocará el cuestionario, desarrollará, responderá el cuestionario A, mientras que el compañero resolverá el cuestionario B. Pero ese cuestionario está, las preguntas de ese cuestionario estarán evaluando los mismos aprendizajes y las preguntas del cuestionario A y del cuestionario B tendrán el mismo nivel de dificultad. Es un proceso que denominamos calibración, es un proceso técnico en el interno, en el ICFES, que se realiza cuando se están generando o construyendo estos cuestionarios de aplicación del examen. Ahora, el tercer elemento, ay, si volvemos atrás un momento, por favor, para definir el tercer elemento, los estudiantes cuentan con las mismas condiciones de aplicación. Aquí vamos a ver más adelante qué ocurre, cómo son las condiciones de aplicación para estudiantes con discapacidad. Pero en general, los cuestionarios de aplicación presentan el mismo número de preguntas, se responden en el mismo tiempo, se da el mismo tiempo a todos los estudiantes para que puedan responder estas preguntas. Siguiente, por favor. Gracias. Bien. Y tres características importantes de las evaluaciones que aplica el ICFES, que en este caso hablamos específicamente de saber 11. Entonces, primera característica, no pretenden, los exámenes no pretenden ser la medida absoluta de la calidad de la educación y no reemplazan la evaluación que llevan a cabo las instituciones. Lo que representa o lo que implica, lo que significa el examen, en este caso, el examen saber 11 es que es una evaluación externa que realiza el ICFES como Instituto Colombiano Responsable de la Evaluación de la Educación. Y esta información de los resultados de saber 11 en este caso debe ser o es complementaria a todo el proceso de evaluación interna que han realizado los docentes. También a todo el proceso de evaluación institucional que se realiza como parte del ejercicio institucional en cada uno de los establecimientos educativos. El segundo elemento es que se aplican exámenes estandarizados, estandarizados implican o incluyen las características que previamente mencioné, que evalúan las mismas aprendizajes, que tienen el mismo número de preguntas, con el mismo nivel de dificultad, a todos los estudiantes les damos el mismo tiempo, etcétera, etcétera. Y esto nos permite entonces realizar comparaciones entre las diferentes comunidades, nos permite la objetividad en los resultados, nos permite ver que hay algunos departamentos, entidades territoriales, instituciones que tienen este resultado o estos aprendizajes, han evidenciado que son aprendizajes que han desarrollado sus estudiantes, mientras que en otras zonas, en otras entidades territoriales, en otros colegios, estamos evidenciando que se deben fortalecer estos o aquellos aprendizajes. Esto es lo que nos permite entonces que sean exámenes estandarizados, nos permite realizar ese tipo de comparaciones. Y finalmente, las evaluaciones que aplica el IFES, en este caso saber 11, no exigen y pretende que se oriente de una misma manera los planes de estudio. Nosotros evaluamos parte de los aprendizajes que deben desarrollar todos los estudiantes del país, parte de los aprendizajes. Pero en una prueba que los estudiantes responden en uno o dos días, sería imposible valorar todos los aprendizajes que a lo largo de la trayectoria educativa han desarrollado los estudiantes. Por eso, tenemos unos aprendizajes específicos que valoramos o evaluamos en estas pruebas. Bien, como conclusión, el IFES evalúa competencias básicas. Y estas son aquellas que son indispensables para que desarrollen todos los estudiantes del país, independiente de la especificidad que pueda presentarse en las instituciones educativas, del proyecto educativo que cada institución de manera autónoma ha definido, dependiendo de su contexto. El IFES evalúa competencias básicas que todo estudiante del país, independiente de su contexto, de su entidad territorial, de su establecimiento educativo, debe desarrollar. Este es, entonces, el marco general de las pruebas que evalúa el IFES. Y en este caso, pues, que hablamos de saber 11. ¿Y me voy a permitir? Sí, Wolfgang, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor, te estamos escuchando. Vale, perfecto, qué alegría. Gracias por este contexto que nos da, Juliana. Estaba diciendo que me voy a permitir rápidamente y de manera muy breve hacer una pequeña recordación de cómo funcionan la integración de todas las evaluaciones que genera el IFES. Recordemos que la prueba saber 11 no es la única, el examen saber 11 no es el único examen que desarrolla el Instituto Colombiano para la evaluación de la educación, sino que son a lo largo del camino escolar educativo de los niños, las niñas y los jóvenes en Colombia, desarrolla varios momentos de evaluación. Inicialmente, hay un momento que tiene que ver con las pruebas de saber, el tercero, quinto y noveno, que evaluamos por allí, estos que encuentran ustedes en azul, las competencias comunicativas y el área y el componente de matemáticas. Ese componente se mantiene estable hasta las pruebas de 11, que también lo tenemos allí, pero ya en las pruebas Data y Saber Pro cambia un poquito de contenido. Igualmente, tenemos un componente en competencias ciudadanas que para la prueba saber 11 tiene adicionalmente una reflexión y un componente evaluativo en las ciencias sociales, además del componente de ciencias naturales. Pero la característica fundamental de esta prueba saber 11 en relación con las que la antelecieron y seguramente con algunas que presentaron nuestros jóvenes que hoy están escuchándonos y los hijos de los hijos e hijas de las personas que nos están escuchando tiene que ver con el componente de inglés. Esta es una extensión que hace y como se dan cuenta, también estamos articulados con las pruebas que vienen para la educación superior. Esta integración nos permite como instituto hacer una trazabilidad y hacer una comprensión extensa del proceso evaluativo y educativo en el país, fin visional del instituto. Sí, Wolfram, nos has presentado entonces el panorama de las evaluaciones estandarizadas. Hay algo importantísimo y es que estas evaluaciones estandarizadas tienen unos componentes que son complementarios. ¿Nos podrías hablar un poco de esos componentes complementarios que tenemos allí? Sí, el panorama que nos mostraste previamente en donde estaba para cada uno de los niveles educativos o de formación académica, la evaluación que el ICFES realiza, lo definimos entonces como ese proceso de evaluación con las características de la evaluación estandarizada que mencionaba previamente. Ahora, desde el ICFES, el año pasado, lanzamos la estrategia de evaluar para avanzar. Esta estrategia no se define o no constituye una prueba, una evaluación estandarizada, no es un examen nacional, es una herramienta complementaria, como tú previamente lo mencionabas, Wolfram, del proceso de evaluación interna. Entonces, ven ustedes en pantalla, evaluar para avanzar, tercero a once, es una herramienta, un conjunto de herramientas que se dispone para que de manera voluntaria y gratuita, los docentes inscriban o los establecimientos educativos y docentes se organizan e inscriban a sus estudiantes para que ellos apliquen uno de estos cuestionarios, que efectivamente miden o valoran los aprendizajes de los estudiantes entre grado tercero y grado undécimo. Entonces, por ejemplo, para los estudiantes de grado tercero y cuarto, se valora competencias comunicativas en lenguaje, lectura y matemáticas. Para los estudiantes de quinto, sexto, séptimo y octavo, se valora competencias comunicativas en lenguaje, lectura, se valúa o se valora matemáticas, ciencias naturales y educación ambiental y competencias ciudadanas y pensamiento ciudadano. Y en los grados noveno, décimo y undécimo, se valora además de la parte de lectura, matemáticas, ciencias naturales y educación ambiental y competencias ciudadanas y pensamiento ciudadano, se valora inglés. Entonces, estos cuestionarios, lo que va a ocurrir es que cuando los estudiantes presentan esta información, le va a llegar los resultados al docente, bueno, la plataforma roja, los resultados, el docente descarga esa información y esa información le sirve al docente para fortalecer o evidenciar qué aprendizajes deben mejorar sus estudiantes. Entonces, reitero, esta es una herramienta que está disponible para que los docentes hagan uso de ella y fortalezcan así las actividades en su día a día. Vale, Juliana, ya hemos hecho el contexto general de cómo son las condiciones y la estructura de las evaluaciones que realiza el ICFES a lo largo del proceso educativo de los niños, las niñas y los jóvenes en Colombia. Cuéntanos un poco más, Juliana, ¿cómo es, ahora sí, de forma detenida, ese examen SABER-11? Bueno, vamos a hablar de algunas características, efectivamente. Yo quiero que ustedes me confirmen si ya están viendo mi pantalla. Por favor. ¿Ven ustedes mi pantalla, Wolfram? No sé si tú me puedes confirmar, por favor. No, aún no la vemos. No, bien, no. Quedemos pedir a producción. Permítanme, pero aquí yo estoy compartiendo. Ahora sí la vemos. Ahora sí, perfecto. Explíquenos desde el portal del ICFES cómo es SABER-11. Perfecto. Entonces, mire, lo primero que queremos dejar claro e invitar a todo lo que los, la audiencia que tenemos la tarde de hoy es la información respecto al examen SABER-11, como de cualquiera uno de los exámenes, cualquier otro, perdón, de los exámenes que aplica el ICFES se encuentra en la página del ICFES. Me ubiqué en la página del ICFES, que es www.icfes.gov.com. Aquí ingreso y tengo aquí en este punto exámenes. Esta es la pestaña que me va a llevar a los exámenes. Ustedes ven que se encuentran entonces espacios para cada uno de los niveles de formación. Aquí están los, información de exámenes de educación primaria, perdón, de educación primaria y secundaria. Está el de educación media, que sería el de SABER-11. Educación superior, en donde tendremos T y T, otros exámenes, estudios internacionales, evaluar para avanzar, del cual acabamos de hablar. El ICFES tiene un pre-ICFES, que además les llama mucho la atención a los estudiantes que están próximos a presentar el examen del ICFES. Entonces, ahí encuentran toda la información. Pero ahora quiero centrarme en el examen SABER-11. Ingresamos entonces a educación media. También está información de pre-saber, que es un examen que pueden presentar estudiantes, por ejemplo, de grado décimo, que no se encuentran en grado 11, próximos a presentar el examen nacional. Vamos aquí a SABER-11. Y la página nos lleva entonces a la información sobre este examen. Aquí encontramos, como les digo, toda la información del examen. Primero, información sobre la estructura del examen. Muchas veces nos encontramos con observaciones de, ¿pero qué es lo que evalúan? Nos lo preguntan los docentes, nos lo preguntan los rectores, nos lo preguntan los estudiantes, las mamás, las familias, los cuidadores, los padres. Aquí está la información. Miren ustedes. Está contenido del examen. Está la estructura. Y para cada uno, para cada una de las pruebas, tenemos información. Entonces, miremos, por ejemplo, aquí tenemos la prueba de lectura crítica, de matemáticas, de sociales y ciudadanas, de inglés y de ciencias naturales. Vamos a ingresar a esta de matemáticas. Un ejemplo, doy clic allí. Y me va a aparecer entonces la información respecto a qué es lo que me evalúa la prueba de matemáticas. Entonces, aquí especifican las competencias que me evalúa. Me habla de las tres categorías que se valoran, que son álgebra y cálculo, geometría y estadística. Y estas son los componentes o las capacidades que estamos evaluando en la prueba de matemáticas. En interpretación y representación, en formulación y ejecución y en argumentación. Entonces, en la infografía hay información, digamos, general de lo que evalúa la prueba de matemáticas en este examen. Y así sucesivamente para cada una de las pruebas. Ahora, miremos las generalidades del examen. Y aquí como ese clic a este enlace. Aquí nos hablan entonces cómo es la estructura, el tiempo, las preguntas que se tiene, información de cada una de la estructura general del examen Saber 11. Ahora, queremos más información. Bueno, vamos con esta parte de guías de orientación, marcos de referencia. Guías de orientación, digamos, la sugerimos para los estudiantes que están próximos o docentes, directivos docentes. Miremos, cada aplicación del examen Saber 11 tiene una guía de orientación. La próxima será la 2021-2, segunda aplicación para los estudiantes de calendario A. Y aquí entonces vamos a encontrar esa información que vimos resumida, que abrí en algunas infografías, la vamos a encontrar acá, ¿sí? Ya de una manera más detallada. Porque muchos de ustedes dirán, bueno, pero esto de interpretación y representación que evalúa matemáticas, ¿qué significa exactamente? Ah, en la guía de orientación se encuentra, ¿sí? ¿Qué encontramos en esta guía de orientación? Las características del examen de estado, los objetivos del examen, a quienes se evalúan, los materiales que se deben llevar o que les van a entregar el día del examen. La estructura, número de preguntas, tiempo de respuesta que tienen para cada uno de ellos. Esto que es la información para estudiantes con discapacidad, que más adelante la vamos a abordar. Todo este detalle lo encuentran ustedes aquí con descripción, explicación y demás. Y para ampliar un poco la información de la infografía que abrí, por ejemplo, que es la de matemáticas, entonces en esta guía de orientación se encuentra la información de cada una de las pruebas. Entonces, de lectura crítica, ¿qué evalúan? Ah, evalúan que el estudiante sea capaz de identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. ¿Pero qué es eso? Ah, aquí nos describe qué significa eso. Lo mismo para matemáticas, recuerdan que... Ah, bueno, perdón. Además de decirnos entonces qué se evalúa cada uno de los aprendizajes que se evalúan en cada una de las pruebas, pues nos indica el porcentaje de preguntas que va a tener cada uno de los aprendizajes que se evalúan. Las competencias y las evidencias, recordemos que las evidencias son aquello de lo cual el ICPES puede decir, ah, gracias a esto yo puedo decir, el estudiante sí demuestra que tiene este aprendizaje o no lo está haciendo. Luego, vamos con matemáticas, entonces miren, aquí nos dicen qué es eso de interpretación y representación, qué tipos de preguntas hay, qué es eso de formulación y ejecución, qué está indagando, qué pregunta, y lo mismo con argumentación. Nos indican posteriormente el porcentaje de preguntas en cada una de estas competencias y lo mismo la afirmación y la evidencia para cada una de las competencias. Nos dicen también acerca de las categorías que se tienen en cuenta en las preguntas y aquí ven ustedes entonces contenidos o características, perdón, características o contenidos que desarrollamos en cada una, entonces en estadística, en geometría, qué se puede preguntar, en álgebra y cálculo, perdón, qué preguntamos, ¿sí? Y hablan de las situaciones o contextos, qué tipo de situaciones pueden presentarse en las preguntas que se tiene o que se presentan en el examen en la prueba de matemáticas. Luego viene la prueba de ciencias sociales, posteriormente la de ciencias naturales e inglés, cerramos con inglés. Entonces, muy recomendada esta guía de orientación, es detallada, le resume para todos aquellos que están inquietos de no es que me preguntan no sé cuántos aprendizajes, no, no son, van a ver matemáticas, valora tres aprendizajes, lectura crítica, valora tres aprendizajes, y esta información la encuentran aquí descrita en la guía, o si no, la encuentran en lo que son las infografías que hemos desarrollado, pues, para que de manera muy concreta ustedes tengan la información. Esa es como la información general que queríamos presentarles e invitarlos a que consulten en la página de Lichas. Señor. Importante, Juliana, toda esta información que nos das, invitar a todas las personas que nos están viendo a través de YouTube y a través de todas las redes sociales, que esta información está disponible en www.icfes.gov.co. En el capítulo de divulgaciones o en la pestaña de divulgaciones pueden encontrar esta información y muy seguramente allí podrán profundizar cada una de las temáticas que sean de su interés. Conocer en previo la prueba me va a permitir a mí llegar un poco más contextualizado, pero principalmente entender la naturaleza y el rigor que nos tiene la prueba. Cuéntanos ahora, Juliana, una cosa súper, súper, súper importante. Algunas de las preguntas que están en nuestro chat dicen si X puntaje, Y puntaje, ¿nos sirvió o no me sirvió? ¿Qué podemos decir alrededor de eso? Vamos, por favor, a la presentación. Sí, regresemos en la presentación, Wolfram. Muchas gracias por expresar o compartirnos esta pregunta. Pues, desde el ICFES lo hemos planteado. Primer elemento que debemos tener claro todos. El ICFES no se pierde ni se pasa. A nadie le llega el reporte de resultados diciendo, usted perdió el examen SABER-11, ¿sí? Usted perdió la prueba de competencias ciudadanas. No, esto no ocurre. Lo que entregamos como resultados en este caso del examen SABER-11 es un conjunto de resultados, un puntaje para cada una de las pruebas, un puntaje global que es cuantitativo, pero también entregamos información de tipo cualitativo, porque si queremos seguir ese ciclo de evaluación que decíamos, comienza cuando el estudiante recibe, aplica y recibe sus resultados, pues de ahí en adelante lo que hay que hacer es darle uso a esos resultados. Y ese uso se lo damos a partir de la interpretación de los resultados. Entonces, aquí el primer elemento es, ojo, el examen SABER-11 no se pierde ni se pasa. Depende de los proyectos que cada uno de nosotros tenga. Si alguno de nosotros quiere ingresar a la educación superior, pues le tendrá unos requerimientos de unos puntajes mínimos para la prueba de matemáticas o para la prueba de lectura crítica o para la prueba de inglés. Pero depende entonces del proyecto que tenga cada uno, que es muy diferente en cada uno de los estudiantes. Segundo mensaje o segunda idea fundamental. El examen SABER-11 es una herramienta clave para que cada uno de los estudiantes pueda identificar las habilidades, las fortalezas, lo que debe mejorar y lo que puede construir con esos resultados y pues dependiendo su proyecto de vida. Entonces, aquí la invitación es, usen, revisemos muy bien y usemos esos resultados porque lo que nos va a dar los resultados del examen SABER-11 es, son insumos, es información de lo que cada uno de nosotros ha aprendido y lo que necesita aprender. Vale, Juliana, esto lo vamos a repasar brevemente. Coméntanos, ¿cómo es la estructura de esa prueba? Ya lo vimos un momentico, pues cuando hice la navegación por la página. Esta es la estructura general del examen SABER-11. ¿Por qué hablamos de pruebas? Digamos que el examen es el examen SABER-11 y en ese examen, ese examen lo componen cinco pruebas que son las que ustedes están viendo. Lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. ¿Qué evaluamos en cada una de estas pruebas? Pues evaluamos unos aprendizajes que debieron haber desarrollado los estudiantes en su proceso académico. Ahora, además de presentar cada una de estas cinco pruebas, a los estudiantes se les entrega un cuestionario de caracterización socioeconómica. Allí vamos a encontrar, por ejemplo, preguntas de hasta qué nivel académico cursó su mamá o su papá, información acerca de los ingresos que tienen las familias del estudiante, algunos recursos que tiene el estudiante en su hogar para poder estudiar, por ejemplo, si tiene acceso a un computador o a internet, entre otros. Entonces, esta información permite hacer una caracterización de los estudiantes, porque así nosotros, a nivel país, cuando hacemos el análisis de los resultados de SABER-11, decimos, bueno, estamos evidenciando que los estudiantes con estas características socioeconómicas deben fortalecer estos aprendizajes. Los estudiantes que tienen estas características socioeconómicas es posible que deban aprender o fortalecer esto o aquello, ¿sí? Entonces, este cuestionario de socioeconómicos son preguntas de selección múltiple, todas las pruebas tienen preguntas de selección múltiple y, pues, este cuestionario no nos arroja un resultado, una puntuación, sino que nos permite descaracterizar a los estudiantes. De resto, las cinco pruebas que vemos allí, pues, sí nos arroja un puntaje específico. Vale, Juliana, nos habías anunciado algunas versiones de este examen de prueba SABER-11 para las personas que están en condición de discapacidad. Cuéntanos rápidamente cómo funciona y cómo se delimita estas pruebas. Wolfram, aquí hay una información importante sobre todo que la comunidad educativa, los madres, padres y cuidadores, los mismos estudiantes debemos tener en cuenta y es qué pasa con los estudiantes con discapacidad. En el momento que se realiza la inscripción de cada uno de los estudiantes, la persona que está realizando la inscripción debe seleccionar para el caso de los estudiantes que tienen alguna discapacidad, debe seleccionar cuál es la discapacidad que tiene este estudiante. Porque muchas veces al hijo le preguntan, bueno, pero es que usted para este estudiante con discapacidad no presentó o no le dio estos elementos. Pero la respuesta es, por favor, infórmenos. ¿Y en qué momento lo informan? En el momento de inscripción al examen SABER-11. Tenemos 12 tipos de discapacidades que en el momento de inscripción al estudiante, pues uno puede seleccionar si es un estudiante con discapacidad y el tipo de discapacidad que tiene este estudiante. Con base en esto, la siguiente pregunta que les hacen en ese formulario es si el estudiante requiere algún tipo de apoyo para el día que esté aplicando el examen SABER-11. Y les ofrecemos entonces los correspondientes tipos de apoyo según el tipo de discapacidad. La persona deberá seleccionar cuál es el apoyo que requiere el estudiante para que pueda presentar el examen SABER-11. Una tercera pregunta que se tiene en ese momento de la inscripción es si el estudiante, digamos, se le da la opción que el estudiante, para este estudiante con discapacidad, seleccione un cuestionario con menor número de preguntas. Son las mismas pruebas, las mismas cinco pruebas, matemática, lectura crítica, inglés, sociales y ciudadanas y ciencias naturales, pero tendrá un menor número de preguntas. O la otra opción es que seleccione el cuestionario sin la prueba de inglés. Es decir, para un estudiante con discapacidad le damos la opción de que él diga si presento la prueba de inglés o no presento la prueba de inglés y esto lo hace en el momento de inscripción. Por eso, para los estudiantes con discapacidad, pues podemos tener entonces un formulario con menor número de preguntas o con algunos apoyos que requiere el estudiante para responder la prueba o un cuestionario que no incluye la prueba de inglés. Clave esto que lo tengamos en el momento de la inscripción. Vale, Juliana, todo esto que nos has contado en términos del contexto y de las características que tiene la prueba SABER-11 nos invitan a dos grandes reflexiones. La primera, ¿cuáles son las importancias o la importancia que tiene este examen? Al menos vamos a intentar localizar tres tipos de importancia de manera muy breve y muy rápida para todas las personas que nos están viendo el día de hoy. La primera, hay una importancia sociocultural porque, como se dan cuenta, esto impacta directamente a la calidad educativa del país. Es decir, me va a permitir reconocer e identificar las debilidades en los campos universales del desarrollo escolar y académico que tienen los niños, las niñas y los jóvenes en el país y poder construir planes de mejoramiento que en la línea de tiempo puedan ser implementados por las instituciones educativas y tener una mejor educación. Igualmente, a las personas les permite reconocerse en relación con sus pares, con sus mismos contextos biopsicosociales de desarrollo y de evolución. Es decir, me permite reconocerme con mi compañero de puesto, con el que estaba al lado, ahora en la alternancia con la persona que está del otro lado de la pantalla y que me acompaña. Es decir, con las personas de mi misma edad puedo establecer niveles de contraste y reconocer cuáles son mis aprendizajes. Estas dos cosas en conjunto llevan a algo que es supremamente importante y es a que yo pueda construir un proyecto de vida personal y a estar en constante mejoramiento. Nunca somos seres humanos acabados y uno de los usos pedagógicos que le podemos dar a esta evaluación que está presente todo el tiempo en el reporte de la evaluación de Sober11 que vamos a ver más adelante. Tiene que ver con ese mejoramiento personal y de nuestro proyecto de vida. También hay otro tipo de importancia, Jules, la importancia socioemocional. La evaluación entendida como aquella que me da la posibilidad de estar en permanente cambio, que me genera la autoconfianza y la autogestión, la empatía, la autoconfianza, autogestión y empatía, habilidades socioemocionales que son importantes como elementos cualificadores de todas las acciones que como ciudadanos somos. Si presento mi evaluación, tengo una actitud permanente de escucha contigo mismo, sé hasta dónde puedo dar y en dónde me puedo esforzar aún más. Esa autogestión me va a permitir que ese esfuerzo me permita también conectarme con los otros y entender cuándo necesito colaboración y cooperación de los demás. Y la empatía, ponerme en el lugar del otro y poder entender cuándo el otro tiene dificultades y esas dificultades las podemos solucionar de manera colectiva. De igual manera hay una importancia que es del orden académico, que es donde normalmente todas las familias, los padres, las madres y los mismos estudiantes, en su momento nos centramos, pero tenemos que ver un poco más allá. Esa importancia académica radica en tres cosas que están en el aspecto misional de esta prueba y tiene que ver con identificar contextos para pensar en mi proyecto de educación superior, bien sea un proyecto de orden técnico, tecnológico o profesional, y además me va a aportar algunos criterios en la elección profesional, me va a decir en cuáles son esos elementos que yo puedo explotar en el desarrollo profesional, porque aquí es importante distinguir que la prueba SABER-11 se hace en un momento ancra del desarrollo humano, es decir, pasamos de nuestra edad escolar primera y vamos hacia la vida universitaria o hacia la vida para el desarrollo pleno de nuestra autonomía. En ese sentido va a dar algunos insumos, no todos, van a ser algunos que nos van a permitir mirar esa elección profesional y definir de qué manera la podemos desarrollar y eso de la mano me va a permitir distinguir cuáles son mis capacidades conceptuales y metodológicas para una cosa absolutamente fundamental, que es poder resolver problemas a través de las mejores decisiones. El siglo XXI nos invita a que tenemos que tener y aumentar nuestra capacidad de resolución de problemas para ver la cantidad de cambios que nos vienen y que cotidianamente estamos viendo. Hace poco menos de dos años estábamos en una condición, hoy estamos en otra y esos cambios son rápidos, ya no son tan lentos, son cambios muy, muy, muy rápidos que tenemos que ir solventando y que tenemos que ir edificando. Y este examen, los resultados de este examen nos van a permitir a nosotros identificar en qué regiones y en qué campos y en qué componentes podemos hacerlo de la mejor manera. Estas tres importancias, la académica, la socioemocional y la sociocultural, hacen parte de la forma como puedo interpretar mis resultados del reporte de evaluación que nos da la prueba Saber 11. Sí, Wolfan, muchas gracias porque nos presentaste un panorama, digamos, general en el cual uno dice, bueno, los resultados, qué va a pasar, qué connotación tiene, que como lo hemos venido diciendo desde el inicio de este espacio, van más allá de obtener un número que me diga me fue bien, me fue mal y nos da, digamos, elementos, herramientas que nos permiten entonces fortalecer no solo lo académico que, como bien lo has dicho, pues es lo que tradicionalmente hemos manejado y manejamos en los establecimientos educativos, sino que encontramos ya información de tipo sociocultural o no información de tipo sociocultural, sino información que nos puede servir para impactar lo sociocultural y lo emocional. Pero entonces, digamos, todo este marco general que presentas, ayúdanos ahora a decantarlo, a ponerlo muy puntualmente para los estudiantes, porque los estudiantes van a recibir unos resultados con unos puntajes, con una información cualitativa y cómo empieza a ser esa relación entre los resultados que obtuvieron con esa parte de continuar y fortalecer lo académico, fortalecer lo emocional y darle un uso en lo sociocultural. Gracias, Jules. Mira, tiene que ver con algo hermoso y tiene que ver con algo que siempre nos preguntan. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Ese reporte de la evaluación? Sí, sí. ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? Sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es eso de interpretar resultados? Vamos a partir de tres premisas fundamentales. No hay ningún tipo de interpretación que no se pueda hacer con el análisis. Es decir, primero, antes de interpretar, debo analizar. ¿Qué es analizar? Poner en partes una totalidad. Entonces, todo ese examen, todo ese reporte de resultados, que es lo que ustedes ven, vamos a tener que distinguirlo en distintos componentes y en distintas partes. Pero ese análisis necesariamente me implica a mí una reflexión. Es decir, tengo que entender esa parte a qué hace referencia dentro del universo global. Pero además, una cosa aún más importante, Juliana, y tiene que ver con que no es indispensable compararnos. ¿Por qué? Porque compararnos o el examen no nos hace más o mejores, ni buenos ni malos. Lo que sí me interesa es contrastarme. ¿En qué se diferencia? Ustedes me dirán, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque cuando yo me contrasto, distingo mis diferencias del otro. No simplemente digo en qué estoy bien o en qué estoy mal. Distingo, me hago distinciones sobre el otro. Y esas distinciones me van a permitir entenderme en ese sujeto único y universal que soy. Entonces, mira, vamos a revisar un poco cuáles son los componentes y los conceptos fundamentales que van a encontrar los jóvenes, los padres de familia, las madres de familia y los cuidadores cuando aparece el reporte del examen. Van a encontrar cuatro elementos. El primero tiene que ver con un puntaje global. El segundo tiene que ver con un percentil, que es un concepto estadístico que vamos a intentar explicar muy brevemente. Y tiene que ver también con el puntaje por esas pruebas que nos señalaste y que muy seguramente las personas que nos están escuchando van a ir a la página del ICFES www.icfes.gov.co a desglosar cuáles son los componentes de cada una de las pruebas y algo muy importante que se llaman los niveles de desempeño. Lo primero, el puntaje global. Pues resulta que este examen, como ya bien había señalado Juliana, se compone de cinco pruebas. Estas cinco pruebas que ustedes van a encontrar a lo largo de su examen son lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés, tienen una ponderación. Entonces, ¿cómo se extrae el puntaje? El puntaje obtenido y lo multiplican por tres en las primeras cuatro. Lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas y ciencias naturales. Eso me da el resultado. Ahora, el de inglés lo multiplicamos por uno y esto me va a dar una valoración de orden cuantitativo, es decir, con referencia a un número. Pero este puntaje global también tiene otras características y la característica fundamental es que si ustedes se dan cuenta, esta ponderación de aquí de tres, de aquí de tres, de aquí de tres, de aquí de tres y de aquí de una me suman trece. ¿Qué significa eso? Que yo deberé posteriormente coger ese resultado de esa suma y dividirlo entre ese número de asignación de ponderación que doy para que me dé un valor total y eso lo multiplico por las cinco pruebas. Este puntaje global que yo tengo acá es lo que ustedes llaman comúnmente puntaje de MIGFES. Ese es el valor numérico cuantitativo del puntaje global. Pero mi prueba va más allá, tiene más información, mi reporte tiene más información para poderla interpretar. Paso número uno, esta es una de las partes que tiene ese reporte. ¿Qué puedo interpretar de ahí? Ah, bueno, ese lugar de mi resultado global le permite referenciarme con el conjunto de jóvenes de mi edad. ¿Qué es lo que normalmente hago? ¿Usted cuánto sacó? ¿Usted cuánto sacó? Había una pregunta en el chat que nos indicaba que si 262 era bueno, era corto, era poco, era mucho. No, es lo que es. O sea, porque no tenemos la intención de decir que es malo o que es bueno, pero lo que sí puedo hacer es contrastarme con mis padres. Seguramente esa persona, cuando entró su puntaje global, estaba esperando mayor resultado. Bueno, si quiero esperar mayor resultado, detengámonos entonces a pensar qué condiciones, qué circunstancias y en qué áreas de conocimiento no me permitieron llegar a esos resultados. Y para eso, para ubicarnos en el total de los estudiantes, hay una medida estadística que se llama el percentil. El percentil se obtiene de una forma muy, muy, muy sencilla. Agrupo los estudiantes a través de sus puntajes en la totalidad y los parto en 100 partes. Me explico. Cojo el resultado, ¿cierto? Agrupo los puntajes obtenidos de todos los estudiantes que presentaron el examen. Muchos estudiantes. Y eso lo voy partiendo en 100 partecitas que intentamos sean exactamente iguales. Normalmente así lo es. Después de eso, me va a decir mi puntaje en cuál o cercano a cuál de esas 100 partecitas se ubicó. Y eso me va a dar una medida. Esa medida que es, por ejemplo, la que tenemos acá, me va a decir cosas muy importantes. Lo principal que me va a decir es que este estudiante, por ejemplo, en un caso que estamos usando acá, ¿cierto? A manera ilustrativa y de forma pedagógica, significa que el puntaje del estudiante está por encima de estos 30 señores o señoritas o damas o jóvenes que están acá. Pero también significa otra cosa. En contraste, y es que está por debajo de todos estos que están acá. Si Pedro se ubicó acá, Juan acá, Luis acá, Juan muy cerca de Pedro, María muy cerca de Luisa, eso me va a significar, en términos generales, que estamos muy, muy cerquita. Ese lugar de presentir es importante porque me ayuda a referenciarme en una escala de 100 partes el lugar donde estoy. Pero, ¿cuáles son las aplicaciones de eso, Juliana? ¿Qué me permite a mí para interpretar? Bueno, uno, que voy a tener una medida en términos de mis pares. Pero hay una cosa muy importante y es que yo puedo tener una medida cuantitativa de cuánto me faltó para llegar a ese puntaje que quería obtener. Si yo quería obtener un puntaje tal vez cercano a los 350, 400, puedo medir con exactitud cuánto es y cuánto me faltó para llegar. Y lo importante de la lógica del presentir es que se complementa directamente con el porcentaje por pruebas. Porque en este caso, un porcentaje por pruebas también está dividido en 100. Y esto me va a indicar, pero ya no de manera global, sino en cada una de las pruebas que señalamos arriba. Lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, sociales y ciudadanas, e inglés, en qué lugar está. Acá hay una cosa importante de destacar y es que este porcentaje, ustedes lo encuentran, o este puntaje por prueba, lo encuentran dentro del reporte de resultados. Es un tema muy sensible porque con él, además de eso de entender, puedo discriminar todos los desempeños en cada una de las pruebas y saber en cada uno de los niveles en dónde me encuentro por cada una de las pruebas. Un porcentil alto en una prueba específica indica que tengo muchas potencialidades en ese campo, que tengo muchas potencialidades en ese componente. ¿Y qué me sugiere? Cualificar y explotar esas habilidades asociadas. ¿Para qué? Para que en los otros componentes, si en esto soy muy bueno, acá en este lado también les pueda explotar y les pueda potencializar. Y este tema ya es en cuenta, ya llevamos tres elementos, el puntaje global, los percentiles y ahora el porcentaje por pruebas. Y hay un cuarto elemento que tiene que ver con los niveles de desempeño. Los niveles de desempeño me ubica ya no solo de manera cuantitativa, sino de forma cualitativa, aquellos elementos en los que tengo un buen desempeño y donde mis habilidades pueden ser desarrolladas de mejor manera. Es decir, voy a encontrar una serie de indicadores que son estos que les estoy marcando acá en relación a esta escala de nivel de desempeño. Este indicador me va a decir que son las cosas que yo pude desarrollar en virtud de este nivel de desempeño. Una cosa importante para destacar acá, Juliana, es que, como mencionábamos, el resultado cualitativo tiene una relación directa con las habilidades y los conocimientos asociados a cada uno de los componentes. No es un solo componente, es el puntaje global. No, está discriminado por cada uno de los componentes. Este es un esfuerzo enorme que hace el instituto para poderle dar a los estudiantes, a los niños, a la niña y a los jóvenes de Colombia oportunidad de leer mejor sus resultados y poderlos entender de mejor manera. Es importante determinar que son cuatro niveles. Tenemos que manejar una escala que va del 1 al 4, siendo 1 el nivel más bajo y 4 el nivel más alto. Pero en cada uno de ellos voy a tener unos indicadores. Solo hay una diferencia, que para la prueba de inglés, si nos regimos de acuerdo al marco común europeo de referencia para lenguas. Este compendio... Ahora, ¿de qué me sirven estos niveles de desempeño? Bueno, cada vez voy a ser un poco más específico. Los niveles de desempeño para la interpretación me sirve que el resultado cualitativo está valorado en una expresión cualitativa. Eso implica que yo puedo saber exactamente que soy bueno proponiendo nuevas ideas dentro del cuerpo de un texto o desarrollando expresiones matemáticas complejas. Dependiendo de lo que me aparezcan, esos indicadores son potencias que yo tengo que empezar a profundizar y a desarrollar pensando en mi proyecto socioeducativo hacia adelante. Pero además de eso, me pueden marcar métodos de estudio. Lo que tradicionalmente mi proyecto escolar desarrollé y me permitió llegar allá, hay que potenciarlo. Me toca referenciar campos de conocimiento. Si tengo afinidades por las ciencias naturales o por las ciencias sociales y ciudadanas, poder tener una mayor cercanía con ciertos componentes de conocimiento sin ser una relación estricta, pero me da como cierta luz y me puede marcar ciertamente el camino. Y me genera niveles de relación entre las pruebas. Es decir, podemos establecer niveles de relación entre las ciencias naturales y las matemáticas, las ciencias sociales, la lectura crítica. Todos estos componentes son correlacionables. Por eso les comentábamos al principio que la fundamentalidad del ejercicio de interpretación pasa por hacerlo pausado. No hay una única interpretación. A lo largo del tiempo puedo hacer muchísimas interpretaciones y con esas muchas interpretaciones cada vez voy a encontrar más y mejores componentes. Juliana, estos elementos son los que nos permiten a nosotros dar unas ideas muy generales de cómo poder interpretar los resultados asociados al examen de la prueba SABER-11. Juliana, Juliana, por favor, cuéntanos. Sí, señor. Por tiempo, ya estamos casi de salida. Sí, sí, Wolfram, ya me están escuchando. Sí, perfecto. Bueno, hemos estado muy atentos en el chat. Yo he estado aquí pendiente de las preguntas que ustedes nos realizan. Y quiero entonces a continuación atender algunas de las preguntas o que pues aún no tienen respuesta a través del chat. Entonces, vamos a iniciar con, si, con, no recuerdo el nombre de la persona, pero la pregunta era respecto a la inscripción. ¿Quién inscribe a los estudiantes? Entonces, bueno, como tal, desde el ICFES nosotros entregamos información para que la inscripción sea realizada, pero es el establecimiento educativo el que se organiza para que se realice esta inscripción al examen SABER-11. En algunos casos, y aquí quiero dar claridad de esto, en algunos casos, el establecimiento educativo organiza una persona que realiza la inscripción de cada uno de los estudiantes. Sin embargo, un estudiante puede inscribirse también de manera independiente. Es el caso, por ejemplo, de los estudiantes que ya se graduaron y quieren volver a presentar el examen SABER-11. Entonces, esta es una gestión, un trámite que debe realizar, pues, el estudiante de manera independiente porque ya no pertenece a ninguna institución educativa, ya está graduado. Entonces, esta inscripción para este caso lo realiza el estudiante, o, bueno, ya no el estudiante, sino la persona interesada en presentar el examen SABER-11. Y en el momento de inscripción es, supongo también que esta pregunta se puede relacionar para los estudiantes o las personas con discapacidad. En el momento de la inscripción, cuando están diligenciando los datos, una de las preguntas es si la persona, si es una persona con discapacidad, para lo cual, pues, si es el caso, se responde sí y van a aparecer el resto de preguntas, el tipo de discapacidad, el cuestionario que quiere responder, si quiere responder el cuestionario general o si quiere responder el cuestionario, por ejemplo, sin la prueba de inglés. Y esta es la selección. Lo mismo de qué ayuda requiere, si requiere alguna ayuda, algún apoyo, la persona que va a presentar el examen en el momento, pues, de la presentación del mismo. ¿Listo? Entonces, esta era una pregunta. Una, ¿sí? Mira, Juliana, hay una pregunta que nos hacen, nos dicen, ¿existe alguna página que haga tipo de simulacros como preparación o ayuda para nosotros los estudiantes de 11? Ya Juliana lo ha manifestado a lo largo de la charla. www.icfes.gov.co, link, divulgaciones, ustedes van a encontrar una serie de herramientas, principalmente una que se denomina Pre-ICFES. Ahí pueden encontrar esa información, pero también nos invitamos a que miren los componentes del examen y revisen cada una de las guías que están abiertas para todo el público y para los jóvenes. Voy, estoy compartiendo nuevamente mi pantalla para presentar. Ustedes me dirán, ¿en qué momento? Bueno, ya voy a cerrar esta parte, porque esto ya lo vimos. ¿Ya ustedes ven mi pantalla ya? Ya la estamos viendo, Juliana. Bien, perfecto. Entonces, en la página de Saber11, digamos, una herramienta que tú estás mencionando es el Pre-ICFES del ICFES, una herramienta que próximamente vamos a estar promocionándoles, invitamos a todos ustedes a que estén muy pendientes de las redes del ICFES, porque vamos a tener un espacio en los próximos días presentándoles información específica del Pre-ICFES del ICFES. El ICFES tiene un Pre-ICFES. Y otra herramienta es aquí en la página, recuerden, exámenes, educación media, Saber11. Aquí vamos a encontrar en este punto, prepárate para el... Juliana, te perdimos. Hay una falla técnica de tu audio. Juliana. Tu audio, Juliana. ¿Te silenciaste, Jules? Juliana. Vale. Juliana, se nos fue un minuto. Algún problema técnico usted tuvo que haber presentado. Yo reitero la información que nos estaba dando. Tiene que ver fundamentalmente con respecto a la pregunta que nos hacían de algún escenario de preparación. www.icfes.gov.co en divulgaciones, que es que ya volvió Juliana con nosotros. Te perdimos por unos instantes. ¿Nos escuchas? Bueno, parece que aún no nos escucha. En tanto, para dar respuesta a esa pregunta concreta, ahí van a encontrar ese prepárate al IFES que va a ser supremamente importante, pero también la invitación es a que revise nosotros materiales. No solo es una preparación técnica. Es una preparación que nos va a permitir comprender la naturaleza de la prueba y exactamente sobre qué nos están preguntando. Juliana, te habíamos perdido unos instantes. Yo ya terminé de explicar todo. Qué pena con todos ustedes. ¿En qué momento quedamos? ¿Alcanzaron a ver la ubicación de las preguntas? No. Llegamos hasta el momento cuando dabas link a el recurso. Listo. Perfecto. Entonces, permítame, por favor, nuevamente vamos a compartir. Wolfram, si me ayudas y me confirmas, sí. ¿Están viendo mi pantalla? Perfecto. Cuando yo te diga. Listo. Ahora sí la estamos viendo. Perfecto. Entonces, para todos, entonces hay un recurso que es el IFES, tiene un pre-IFES que, como les decimos, les dije previamente, pues la idea es que estén pendientes ustedes porque a través de las redes vamos a presentar de qué se trata la estrategia y les vamos a dar el paso a paso de cómo pueden acceder ustedes. Pero para los estudiantes que quieran ya empezar en presentar o empezar a revisar la información que disponemos en la página del IFES, entonces, en SABER11, recordemos examen, educación media, SABER11, aquí en esta parte, además de ver la información de estructura del examen, información de cómo se elabora el examen y cómo se califica, tiene este espacio, prepárate para el examen. En ese prepárate para el examen, tené abierto, vamos a encontrar información para cada una de las pruebas, lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales, inglés, para todas las pruebas hay. Y en cada uno vamos a tener entonces ejemplos de preguntas explicadas y cuadernillos de preguntas. Entonces, los estudiantes tienen allí disponible, los docentes, los madres, padres y cuidadores tienen ahí disponible la información para que puedan ir viendo, familiarizándose con cómo son las preguntas, qué se pregunta en lectura crítica, qué en matemáticas, qué en cada una de las pruebas. Tienen allí ustedes entonces el texto, la pregunta y bueno, tienen un compendio, un conjunto de preguntas que está allí para ustedes dispuesto en la página. Entonces, la invitación es a que se ubiquen en la página y ahí encuentran esta información. Te cedo nuevamente la palabra y la pantalla, Wolfram. Aquí estamos nuevamente. Bueno, tenemos, había preguntas relacionadas también de si me saqué dos sesenta, creo que era otra pregunta, creo que ya la abordamos pues a lo largo de este espacio. Wolfram nos ha detallado muy puntualmente qué ocurre con los resultados, pues en cada caso según el proyecto y el objetivo, las metas que cada uno tenga. Aquí Mari López nos está preguntando si un joven el año pasado no logró hacer las pruebas, cuál es el paso a seguir. Entonces, aquí está lo que mencionaba previamente, pues si este joven es una persona que ya se ha graduado, pues puede hacer la inscripción con, pues de manera individual. Entonces, estar pendiente. En esta misma página aparece el calendario, los momentos de inscripciones y allí puede realizar entonces la inscripción para que presente el examen saber o no sé. Bueno, Juliana, yo creo que, no sé si haya más preguntas, producción nos tendrá que informar. No, creo que. Bueno, hay algunas preguntas que hemos abordado, Wolfram. Disculpame, te interrumpo. Por ejemplo, hay algunas de qué temáticas se abordan en ciencias naturales. Entonces, pues ya, digamos, no es el objetivo, no nos alcanza el tiempo en la tarde de hoy para atender esta pregunta que nos hace Alexandra Ramírez, pero sí le dijimos a Alexandra dónde encuentra la información específica respecto a la prueba de ciencias naturales. Juan Sebastián nos pregunta cuál es el puntaje exacto para ganar beca por excelencia. Entonces, Juan Sebastián, como ICFES, nosotros lo que entregamos es el puntaje, los resultados que cada uno de los estudiantes obtiene y con esa información de los puntajes, ustedes se pueden acercar a la respectiva página, sea de Generación E, sea de, bueno, las del ICTEX, las de universidades, a nivel entidades territoriales, también hay oportunidades de becas y beneficios que les dan a los estudiantes con determinado puntaje. Entonces, ya la gestión es para que la realice cada uno de los estudiantes, pues dependiendo las oportunidades o becas que tengan o quieran revisar ustedes. Listo, Juliana. Yo creo que con esto lamentablemente tenemos que ir cerrando este espacio que nos brindó la feria Matricúlate al instituto. Una cosa importante para ir cerrando, dejar un par de ideas formales. Entonces, la primera, el aprendizaje a lo largo de la vida y su evaluación son supremamente importantes. No es únicamente un problema de un examen o de una prueba, es una disposición para la vida. Y es importante comprender que cambiamos y aprendemos todo el tiempo y que así como cambiamos y aprendemos, es indispensable, absolutamente indispensable, hacer procesos de evaluación de todos los aprendizajes que podemos desarrollar en relación con nuestras habilidades socioemocionales, principalmente las actitudes de resiliencia y autogestión. Juliana, agradecerte profundamente tu conocimiento, tu espacio, tu manejo técnico del entorno del instituto y de la prueba. Y a los amigos de Matricularte, agradecerles profundamente también el espacio a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy de parte del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, la Subdirección de Análisis y Divulgación. Mil y mil, mil gracias. Esta experiencia se llamó Mis Resultados, Mis Oportunidades. Muchísimas gracias, Juliana, muchísimas gracias a todos. Amigos de Matricularte, un abrazo cordial, feliz resto del día. Muy buena tarde para todos y muchas gracias. 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 ¿Alguna pregunta de la Evaluación de la Evaluación de la Evaluación de la Fculestad? Wolfram, creo que nos están diciendo que seguimos acá. Hola. Muy bien, acá fuera del aire. Ah, listo. Es que me están enviando una pregunta. Luis, si me ayudas el de si tiene algún costo ingresar el ICFES. El ICFES tiene un pre-ICFES. Gracias. Gracias por ver el video.